Listo Hola amigos de Youtube, una vez mas Bueno, ahorita no se que hacer Estoy diciendo hacer nada Y Pues, no estoy diciendo nada Este Bueno, se preguntaran porque estoy Con esta Truncha aqui en la cabeza Pero Es una mala noticia Para mi Porque Será por esto Si, de hecho es una mala noticia Y No me gusta estar así Pero mi mamá Me dijo que me corte el pelo Y como todo el mundo sabe Hay que hacerle caso a la mamá Ay, yo Todo angelito haciéndole caso a mi mamá Si, pero le hice caso porque Si no, no se Bueno Eso era Es solo Un video corto Muy corto Solo para 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 mostrarles esto Como todo el mundo sabe Cada persona tiene su locura Y Te irá a sus chunchas A la red Este video no lo voy a Bajar por 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 ¿Cómo se llama? Por Face Porque no Solo voy a estar en Youtube Igual a los amigos amigos de Face Los voy a salvar y de todo Y aquí en la de suscripción del video Voy a dejar el link de mi Face Personalmente No una página Grupo no Mi Face en persona Yo Y bueno Eso es todo Ahorita estoy Enfermo Pero decirlo así Físicamente No Nada Que tengo mocos Y algo así No Si no Dormí mal Toda la noche Y casi no puedo mover el cuello Por eso No se si notan Que estoy un poco Tieso Bueno Estoy tratando Hacer todo lo posible Para que no sea tan tieso Para que no pase eso Y próximamente Instalaré El micrófono En mi Cámara Célular Bueno Si es un celular Un Bueno Un celular como incoherente Conoqué el auto Bueno Eso fue todo por hoy Y ahí Estén chequeando Mi canal Y Igual Yo aviso Cuando subo algo Por ahí Gracias Muchísimas gracias Igual Cuando Tenga el micrófono Va a llegar Más o menos A esta Distancia Porque no es muy largo Eso fue todo Muchas gracias Y No es necesario Que leen like Porque no es un video Así como que Uy Vea que chiva O Uy Vea que feo Entonces Mejor Esos dos dedos Así Así No los toquen Solo deben Suscribirse Y ya Eso fue todo Muchas gracias No los toquen 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 Gracias.